La Mujer no la como el vapor En la playa bañado en sudor Luego el picnic te queda mejor Yo eres mi amor, 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 amor Cada vez de resolver yo me como loco Viene hasta abajo manito mucho saco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves todo Dale, dale, baila loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves todo Dale, dale, baila loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves todo Dale, dale, baila loco Anda fuerte el animal Tu mano arriba es real Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Qué calor En la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor Y acá, para la muñeca Qué calor Y acá, para la muñeca Y acá, para la muñeca Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Y acá, para la muñeca Y acá, para la muñeca Qué calor ¿Qué pieza? Deportivo Deportivo Derechaquesa no para ti, yo, por lo que, 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 por lo que? ¿por qué me gusta este video? Leito, ok, leito. Ok.